¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a Boom Simulator Seguimos entonces con este juego al estilo GTA Pero pues donde soy un vagabundo En el cual vamos a... Primero que todo, vamos a defender a esta... A tratar de derrotar a esta gente Porque en el anterior tuvimos que... Venga, ya lo bugué, ya lo bugué Ahí está, uno menos... ¡No! ¡Uy! ¡Uy, que me pegó! ¡Vaya! ¡No somos dos palomasos! Palomasos que es nuestra habilidad número 1 Ahí está, toma un palomaso Soy otro palomaso Si le damos en la cara lo derrotamos más rápido A ver, toma, toma ¡Pah! Toma ¡Ush! Venga para acá Venga Venga un cabrao, papá Tome ¡Uy! ¡Tómelo! Creo que ya, ¿no? Vale, sí, creo que ya Tómalo No te vendrás con el rey palomo, papá Bueno, vamos entonces a continuar Dice que tenemos que hablar ahora con la... Eh... Señora Paloma ¿Quién es la señora Paloma? Pues estoy hablando con esa señora que está vestida gigante de paloma La cual nos está explicando un poquito Sobre lo que es el cuidado de las palomas De esas palomitas Al parecer nosotros tenemos una jaula La cual tenemos ahorita que ir a arreglar Tenemos que ir a hacer un poco de cosas Y aquí nosotros podemos comprarle cosas a las palomas Podemos comprarle disfraces Podemos comprarle accesorios O sea, podemos convertir así las palomitas O sea, yo quiero una palabra ¿Cómo quiero que mi paloma se vea más adelante? A ver Eh... Oye, así se ve bien Me gusta como se ve así O de pronto este Dice que necesito cinco plumas para desbloquear Eh... Disfraz de soldado Pues nada Vamos a ir a la otra A... A... Vamos a ir ahora a qué A buscar a un payaso Es un payaso No sé, a alguien Que nos va a ayudar a construir varias cosas para la casa Bueno, llegamos aquí A... A qué A... Córrele, 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 papá Córrele Uy, qué me lo llevo Córrele, córrele Quíte, 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 quíte Quítenle, quítenle Porque ustedes tienen que polizarme Pero cómo puede ser Lo que... Ah, no Un poli Hay un poli Lol Lol, ¿qué dice? Ay, 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 la poli, la poli, la poli, la poli, la poli Lol, me llega un policía No, me llega un policía Uy ¿Vienen? Supongo que sí, ¿no? Solo me quedan 50 segundos Ay, Dios mío Pero muévete, muévete, carro Muévete Les entrega el regalo especial antes de que se acabe el tiempo Pues es que eso está haciendo Dice 46 segundos Todavía queda para entregar este regalo Aunque estamos bien de tiempo entonces Porque no... No voy preocupado Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ese pititito es horrible Sí, pero no creo que pase nada Por mucho se dejara el... ¿What? Empezó a sonar más rápido Oye, ahora sí, cúrrele, cúrrele, cúrrele ¿Dónde es? Ahí en esa fábrica Uy A ver, entregamos esto Listo, llegamos Dame su regalo Carajo ¿Quién sabe qué sería? ¡No! Por eso yo me parece un GTA ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! Vale Pues nada A correr porque nos ha agarrado la poli La poli, la poli, la poli ¡Uy, mira! ¡Mira toda esa mania polis! ¡Lol! ¿What? ¡Uy! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Lol! ¡Me están disparando! ¡Sí, me están disparando como con un taser! No sé si te vean Pues es un intento, carajo A ver dónde puedo esconder Aquí, aquí, aquí Me voy a esconder acá A ver, me voy a meter por aquí Y por aquí Me voy a esconder Aquí A ver, aquí yo creo que estoy escondido, ¿no? Vale, sí Me escondí bastante bien Vamos ahora a ir al siguiente punto Vale, a ver, aquí Perfecto Y vamos a ir al siguiente punto Que es como nuestra base, ¿no? Sí, vamos a nuestra base Que está aquí nomás Chicos, al parecer Nuestra parte del trato con este payaso Era que nosotros entregábamos ese regalo Y él nos enseñaba a reciclar Así que vamos a hacer el proceso de reciclaje En esta máquina Dice Please recicle Muy bien Bilingüe que soy Estamos un momentico que termina de reciclar Y nos da ¿Qué es esto? Y atarra Ok ¿Qué hago con esto? Lo dejo aquí, ¿no? ¿What? 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 A ver, ¿qué diferencia? Muardo los ojeles en car Él es car Agarramos esto Va Y agarramos A ver Esto Listo Zona de construcción Construye una mesa de construcción ¿Cómo hago eso? Es para acceder al modo constructor Y Tapa abrir el catálogo Ah, mira, 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 mira A ver Producción Cocina Módulo de cocina Cazorola Lol, que tenemos harto por hacer ¿Qué es esto? Decoración Defensiva Construcción ¿Qué es esto? Ventanas Pared No De cartón De cartón Y se marca ventana de castillo Puerta de castillo Muro de castillo Ventana de cartón Ah, ¿qué puedo hacer una casa con esta vaina? Suelo No Eso es interesante Va a tocar más adelante echarle una chequeadita ¿Cómo se hace eso? A ver, colocamos esto aquí Y ahora ¿Qué? Quita reparación simple Eh, objeto de añadir tu inventario Mi inventario es car Entonces Ah, aquí lo tenemos Vale Recoger Espérate Con la Ay, que consumí Ay, era esto Vale, ¿y ahora qué? ¿Aquí? Listo Pues lo hicimos bastante bien, chicos Y ahora nos ha llegado esta paloma Eh, dice Tu espía de confianza Buxi Buxi creo que es el El que nos ayudó la primera vez A conseguir nuestra primera paloma Eh, lo que me está explicando el payaso así por encimita Era que nosotros con él podemos conseguir varios Eh, por así decirlo Materiales extraños Para que nosotros los podamos vender O nos da el materiales a cambio de entregar más regalitos Vamos entonces a ir a Uy, mira ese trancón que se armó aquí What, ¿qué es eso? Lolo, un bug Bueno, es que no te lo explico Nosotros somos bug Que somos como la banda rival No, perdón Nosotros somos crep Crep, algo así La banda rival de los bug Esos nombres me lo peló Bueno, hablando con el vagabundo Nos ha dicho que tenemos que defender A, ¿a qué? A nuestra crew Por así decirlo Por lo cual vamos a buscarlo Especialmente está A ver, por aquí ¡Lol! ¡Mi carrito! ¡Mi carrito! Míralo, ahí está Tengo que ¡Tómalo! ¡Uh! Venga, vení, vení, vení ¡Nion! El carrito asesino ¡Nion, tómalo! ¡Nion, vení, 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 vení ¡Nion, vení, vení, vení! ¡Lol! ¡Lol, me caí, me caí, me caí! Espérate, espérate Vamos a agarrar nuestro Nuestra arma Súper Aquí está ¡Venga, a ver! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Uy, que me atropellan! ¡Tómalo! ¡En toda la porra! ¡Tómalo! ¡Ahí está! Te ganaste un palo ¡Mazo por pendejo! ¿Y qué viene ahí? Eso también quiere ¡Toma! ¿Qué me lanzó? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, molotov! Es que está ¡Es una loca! ¡No! ¡Ay! Caí encima del molotov ¡No! ¡No, pero qué, 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 qué! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Esta mano de carro no deja moverme! ¡Quieto! ¡Ahí está! ¡Toma, le pegamos su palomazo! ¡Y ese también su palomazo! ¡Ah! ¡Me la pegó! ¡Me la pegó, me la pegó! ¡A ver! ¡Uy! 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 ¡Qué puntería! ¡Ah! ¡Qué puntería la que me mando! ¡Re épico! ¡Re épico! O sea, estuvo bastante épico. Y pues lo que ya me decía él a lo último es que hay unos grafitis que nos señalan dónde están las bases de los, de los crips. Y tenemos que destrozar, por así decirlo, esas bases. Vamos entonces a ir a nuestra base, a la base, perdón, la base de los bugs. Es, eh, están marcadas de un color que se acercan los bugs. A amenazar para asaltar tubas si no pagan la cuota de protección. Pide a los crips que se encarguen de... ¡Ah! Podemos pedirle a nuestra crew que se encargue por nosotros. ¡Ah! Pero vamos nosotros mismos a hacer eso. A ver, toma. Toma tú. A ver, vení, 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 vení. Toma palomazo. ¡Ay, estantó a la porra! ¡Oh! ¡Me está rompiendo la base! Toma. Vení, 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 vení. ¡Toma tu palomazo! ¿Y ese qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Le está echando fuego! Porque lo pueden ver un pobre acomodado, mano. Y aquí tengo otro. ¡Tómalo! A ver, ¡tómalo! ¡Estantó a la porra! Sigue jodiendo. Otro. ¿A dónde está el otro? Lo escuché, lo escuché, lo escuché. ¿Dónde está? Velo, 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 velo. A ver. Ah, te quiero hacer el pendejo. ¡Ay, se salvó! ¡Vení, vení! Ah, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Navidad? ¡Tómalo! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Tómalo a toda la porra! ¡Oh! ¡Qué puntería! Bugs derrotados. ¡Tómalo! No te metas con Chicerón. No te metas con Vivace. No te metas con el rey palomo, hermano. ¡Respetame! ¡Ah! Ok. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Vale, tenemos que continuar el modo de la casa. Vamos a ver qué podemos hacer. Esta es la limitación de la casa. Aquí vamos a hacer nuestra base. Y, pues, miremos si puedo utilizar algunos puntos. ¿Qué tenemos? Habilidades. ¡Ah, sí! Mira. Podemos colocar palomares de producción. Podemos construir fundición de aluminio. Una desfibriladora. Fundición de cobre. En paredes y puertas. Podemos construir todo esto. Dicen que necesitamos cartón. Mucho cartón. Y para eso necesitamos cartón. ¡Oh! Esto sí nos... Es, por ejemplo, estos marcos fuertes. Sí se nos lleva harto. ¿Qué es esto? Muro de castillo. Suelo. Puerta de cartón. Marco de ventana. Y muro de cartón. Toca este muro de castillo. Cuesta seis. Y este cuesta tres. Este cuesta el doble. ¿Cómo consigo el cartón? Creo que reciclando. ¿Qué es esto? ¡Ah! Me lo dañaron. Sí, me lo alcanzé a dañar un poco. ¿Dónde trabajábamos? Evil... ¿Evil qué? Evil Y. Vamos a ver. Vengo por mi vida anterior. Vengo a mi vida de rico, de ejecutivo. ¿Qué está haciendo ese cabrón? ¡Aprende, cabrón! ¡Quiero mi cuerpo de vuelta! ¡Oh, sí! Mi amigo quiere su cerebro de vuelta también. ¡Voy a ir o a enfrentar la muerte de la maestra de Pigeon! ¡Venlo, venlo, venlo! ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién se debe hacer? ¡あの final abiertas de Bones! Se ha instalado el nuevo blanco, no aguantar los pequeños de ¡C Refájado! ¡Ah! ¿Ey es así? ¡Apú nos vemos! ¡Ey se ha instalado bien! ¿Tú tienes ab BigQuery? ¡Apúndelo no! ¡Apúndelo no! ¡Dé, no! ¡No se le dices! ¡No puedo perder! ¿Algo que la gente al meter no a perderte? Si me puede dar lecitas para el mes Que viene, ella parece pese colombiana Nos infiltraron en el En el que, en el esto Si yo fuera tú Voy a ir ahora Mr. Bones ha contratado nuevos guardados de seguridad No les hace gracia que estés por aquí Que vengan, los atiendo ¿Quién es ese? No me fío tampoco de la pena que llevaba No, pues vamos a ver qué pasa Porque no tengo ni idea Vale, llegamos donde el doctor este Tiene un laboratorio clandestino aquí atrás de Del hospital A ver qué quieres Al parecer lo que quieres doctor A cambio de que nos dé La información para poder entrar a las instalaciones Del edificio este gigantesco De la empresa malvada Es que nosotros les enseñamos a hacer alcohol O así decirlo, casero Coge la barricada, échala en la olla Vale, echamos una cerveza en la barricada La hoja de trébol A ver, recoger La echamos también, me imagino Sí No, 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 quítalo Patea la olla para quitar el último ingrediente ¿What? Y era una flor de dragón Y una cabeza de ojo de aso A ver, creo que es esto, ¿no? Vale, es esto Y el cuerno de dragón ¿What? Espérame Ahí está Vale, ahora cocinemos Igual no te acuerdas cómo Pero estoy seguro que ya lo hicieras recordar A ver ¡Ja, ja, ja! Hemos aprendido a hacer cerveza ¡Ja, ja, ja! Sí, es un buen trabajo, colega Dice Un brebaje potente con un potente olor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La utiliza, por ejemplo, el descargo ¿Qué? Su fuerza es para que le hagan A la gente salga volando What the fuck Son altamente inflamables Y se prenderán cuando una botella Se rompa simplemente lanzando la cosa en una explosión ¡De cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea que puedo hacer por los tops Y me los puedo tomar ¿Yo he repetido el resultado? O sea, hay más ingredientes Con más ingredientes ¡Vale, amigo! Usa el libro y crea otra ¿Cuál libro? Tras descubrir una nueva poción Podrás usar el libro de recetas Que haga automáticamente ¿Y qué? ¿Cómo la creo? Dice Preparar una poción de libro de recetas ¡Ah! Aquí hay un libro A ver Fulblin Preparar poción Preparar poción Preparar, preparar, preparar Vale Creo que ya no ¡Listo! Fascinante ¡Tiempo para un test de campo! ¿Cómo que una prueba? De campo Vamos a ver cómo estas cajas Reactan a tu mezcla ¿Cómo reaccionan estas cajas A la mezcla? A ver Es esta, ¿no? A ver Lanzar poción O usar ¡Ush! Si mis observaciones son correctas Entonces cada receta Tiene un uso alternativo ¿Pueden enseñármelo? ¿Qué? ¿Cómo que cada receta Tiene un uso alternativo? ¿Cómo la veo? ¡Lol! Jajajajaja ¿Qué? ¿Qué diablos? El módulo de alquimia Estaba disponible en el catálogo de construcción ¿Y cómo consigo los materiales para construir eso? ¡Ah! Fascinante Esto de mis investigaciones Se llama fácil ¡Más fácil! ¿Desarquí investigación? Aquí está la información que buscabas Bueno, nos van a dar la información al fin Antes de hablar con el Con el detective ese Con el médico loco este Y según el director Debería haber cámaras aquí Desarquí vamos antes de seguir Entonces tenemos que usar paloma Para mejorar tu Ta 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 Skrullin Ah, vale Tenemos que romper las cámaras Vamos a agregar No, no, no ¿Qué hice? No, no, no Ah, gasté una botella Una Una eructobotella A ver Agarramos la paloma A ver Detective Catman Se supone que ahora son las cámaras, ¿no? Bueno, chicos Les explico un poquito de lo que hicimos Eh, teníamos que Tenemos Perdón Que mejorar este palomar De shuriken El cual Pues lo arreglamos Consiguiendo unos materiales Vale, aquí nos dice Madera, chatarra, cartón Todo eso nos preocupamos A revisar Pues montón por montón De basura Hasta que encontramos Luego lo reciclamos aquí Nos dio la chatarra Y posteriormente Construimos aquí Los clavos Que no sabía que eso Se podía colocar acá Vale, mira Podemos construir aquí Láminas Tuberías O sea, podemos construir Muchísimas Que estamos a mejorar Entonces lo que viene siendo Nuestro ¿Qué? Nuestra paloma Lanzadora Creo que ya dice Estoy en las cámaras de seguridad Utilizando las palomas Explosivas Vale, vamos a revisar Que era donde estaba ahorita Que no sabía Cómo se hacía eso Aquí, mira Vamos a ir allá A romper esas cámaras Vamos a destruir Las cámaras Las cuales serían Entonces esas de allá arriba Vamos a agarrar Nuestra paloma ¿Qué carajos Tiene la paloma? What? Tiene como Lol, pobrecito Se las mató a todo animal What the fuck? A ver, a ver Por aquí hay otra No, a ver Supuestamente estoy encima de una Que está aquí No, que seguridad Lol A ver, ahí hay otra Si la veo Va esa Esta de aquí Oye, aunque cambió Ah, no, no, no Esa es la que había visto Ya Ahí está Va esa Aquí supuestamente No, esa seguridad Estas cámaras No, no, no A ver, aquí hay una No, mira Estas cámaras O sea, what the fuck Listo, rota Quedan tres A ver, miramos Por acá hay una O sea, ¿por dónde está mirando? Estoy mirando por el cielo Ah Ah, mira Aquí encima hay otra Listo, rota Y queda hoy la una La cual está A ver Si yo por una cámara ¿Dónde me escondería? La tengo encima Ah, sí, mira la acá Pa, listo Destruí las cámaras Ahora Ah, no Donde hay otra Dice que supuestamente Aquí debajo mío Hay una Ah Pero no la veo Ah, mírala acá ¿No está allá? What the fuck O sea, no entiendo Dice que aquí Ah, entra al almacén Ah, que soy pendejo Pues ya estamos Aquí al almacén Ese es el sitio Dice él ¿Me puedo agachar? No Registra el almacén Vale Puedo Ah Lul ¿Cómo? Ah, es que estoy Estoy es con la paloma explosiva ¿Qué estoy haciendo? No sé Pero estamos en el almacén A ver, revisamos rápidamente A ver qué hay ahora por aquí A ver, a ver, a ver Hay un poco de líquidos flamables What the fuck ¿Qué es esto? Aquí ahora Estaban haciendo el cambio de Lo Eso está muy sádico Ya Pero otra máquina que nos hizo eso Estaba aquí Ah, se llaman toda la máquina Se llaman la máquina Lo que yo veo es que aquí hay un carrito Como él Y aquí Ay, eso es una rata Y aquí Bueno, aquí sí ya no hay nada Está roto esto, ¿no? Sí, eso está roto Pues está bien No, eso está roto Estas máquinas están rotas A ver, investigamos esto Sí, estamos sabiendo que tenía gente aquí encerrada De los ochenta Ese carro es más ocurrente Vale, encuentra pistas Ahí hay la primera pista La segunda Me imagino que estará por acá ¿Qué es esto? Una U Ahí hay gente de vagabundo No las había visto ni usado en años Es un buen lugar para pasar la noche Ah, lol Vale, encontramos una A ver, ¿qué más encontramos? A ver, acá hay otra La del carrito Que es como él ¡Hey! ¡Esto es yo! ¿Eso soy yo? ¿Qué quiere decir? Es el mismo carrito de compra En el que estoy ahora Ah, ¿sí? Estoy poseyendo Eh, poseyedo Poseyedo Poseyendo, algo así A ver, revisamos por aquí Aquí hay algo, a ver No, aquí tampoco A ver, por acá atrás No tengo una luz Ni nada para ver A ver, ¿qué hay? Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Nada Aquí Esto es coer Pues sí, que todos se toman el cielo en su nombre ¿Cuál nombre? Evil Ah, la de Compañía malvada Tu oficina malvados Y asociados A ver, miramos Creo que no hay nada más, ¿no? Porque son seis pistas De las cuales llevo Cuatro Y a ver Aquí hay un letalo Pero no me deja hacer nada Aquí tampoco Aquí tampoco No puedo abrir esto No, por aquí tampoco me deja hacer nada Creo que tendría que volver atrás A ver si encuentro algo por acá atrás Nada aquí Nada aquí Aquí tampoco A ver Por acá Son solo cajas 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 Nada por aquí Ah Nada Vamos acá atrás Aquí debe haber algo Compañía del mal A ver Acá hay un letrero que dice No fumar Ah, vale Puedo salir Puedo salir también a revisar por atrás Sí, sí hay algo Ah, no puedo salir todavía Ah, no, no puedo salir Me ilusioné No puedo salir Tengo que tratar de encontrar todas las pistas Completas A ver Aquí que hay Aquí solamente hay cartones Ah, aquí hay un barril Otro barril Nada por aquí Nada por aquí Nada por acá Por acá Por acá Por acá Tampoco Voy a caer una hoja Oh, miren Encontré una planilla Odio leer Una cápsula De ciberno Durante el fin de semana Debido a un fallo en el equipo Pero que Ocurrió Se cambió la pesa Por unas más baratas Según la nueva política De ahorro De Delman Lab ¿Qué pasó con la máquina? Uy, Dios de leer De esto Otra cápsula salieron manualmente Suspende la actividad Hasta que se recuperan Los sujetos de prueba Ah, que escaparon Ah, vale Que escaparon Los sujetos de prueba Y si en realidad Yo soy un sujeto de prueba También no me he dado cuenta A ver Revisamos por aquí Esto ya Ah, aquí hay otra Vale Ah, vale, vale Encontramos otra Encontramos otra ¿Por qué no sé leer? ¿Cómo era esperar Intentar crear un híbrido Con materia no orgánica Que el sujeto muere? Lord El sujeto muere Ok Se abandonará en la calle Según la nueva política De ahorro ¿What? De Devil Mal Ah, los dejan en la calle O sea Los experimentan con ello Y luego los dejan en la calle Para no tener que Seguir haciéndose cargo de ellos Ok Parece que el alma Está Esto de todo Más gente Aparte de nosotros Aparte de nosotros Eh De todas formas Los experimentos Escaparon Y del mal Fue tras ellos Ok Si siguen por ahí Quizás puedan ayudarnos Serían cuatro experimentos Después de todo Somos colegas de experimentos Además Es la única pista que tenemos Así que tenemos que seguirla Vale Veamos Uno se escapó para el accidente Y dejó salir a los demás Seguramente tardó un poco En el congelarse Pero no quería esperar Porque era muy peligroso Así que se escapó Ok Así que abrimos la puerta Me imagino Sin embargo Dejó mensaje en el muro Para los demás Para que acamparan aquí Probablemente significa Que tenemos que venir Por la noche Pero ¿Por qué? Para continuar la misión Vuelve aquí Entre las diez de la noche Y las dos de la mañana Vale Pues Eh Nada Eh No sé ni qué hora son Son las dos Dos y nueve Por un minuto Eh Dejaremos este capítulo De De qué De Boom Hasta aquí Es tan interesante El serio está como curioso O sea no pensé que un juego así De simulador de vagabundo Fue a tener una historia Como tan tan curiosa Eh Tendremos que esperar a que Se nos dé la hora Para poder Eh Hacer los experimentos Eh Bueno para poder encontrar Los experimentos Mejor dicho Y pues nada chicos Nos vemos Nos vemos Y hasta la próxima Carrito Car Adiós